Aparecieran esos malditos escudrilos para poder llegar allá. Vamos a ver si no obtener algo que queríamos. Un primate. ¿Qué quieres hacer? Ah, ¿necesitas semillas de cornán? Ok. ¿Quieres negociar? ¿Quieres que negociemos? Ah, pero ya por la juego va a ser lo más interesante. Ok. Jeje. Este lugar creo que ya lo he visto antes. Así que aquí es... Ay, ya me caí. Llegamos acá a la Fisco. Y es donde el chango, ya lo habíamos recogido. Aquí nos iba a traer a recoger un nuevo huevito de esos especiales. Así que todo parece que vamos a tener que ir hasta... Puente. Ay, también los cocodrilos se sumergen en demonios. Pensé que no lo vamos a ir a lo máximo. Pero también parece que los cocodrilos. Ok. Así que... ¡Vámonos! ¡Tum, tum, 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 tum! Ok, hay que limpiar todo el patio de los primates. Y con suerte. Lo digo, sí, con mucha suerte. Tendremos el chango-fi. Uy, son las malditas semillas que quiere el maldito loro que le compré. Sí. No le podemos comprar el big piece. ¿De qué nos genera? ¡Ah, miren! ¡Qué tramposo resulta el loro! Hizo privatización. Y... Ah, cierto. Está sucia la máquina. Se me olvidaba que... Aquí... Hasta para... O sea, que nos genera dinero y le da impuestos al señor de los impuestos. No. Tenemos que... El señor de los impuestos quiere. Pero por suerte me trajo una tienda de fichitas. ¿Qué? ¿Mi primera ganancia se la lleva? Maldito desgraciado. Todas las botellas que recolecté y qué. A ver, se la llevo. Ok. Veamos, aquí está el loro. Ok. ¿Quieres...? Ajá. Sí, sí, las quiero. Ok. ¿Qué es lo que quieres? Ah, quieres 10 piezas. Ah. Está bien. Tus 10 malditas piezas. Así se ve bien. Tengo de basura, mi favor. Algo. Ok. Si alguno de ustedes tiene problema en encontrar basura. Siempre la dejan a la orilla aquí bajando a la playa. Aquí está toda la basura. Siempre dejan basura en la orilla de la playa. Así que. Como que llega del océano. Sí. Resulta que gente fue a la playa. Porque más. Estaba disfrutando de... En paseo en la playa. Y pues. Decidieron ensuciar un poco. Ya saben. Y... Vemos... Ah. Había una botellita. Y es para... Uy. Nos podemos salvar otra cosa. Uy. Deja de molestar. ¿Ya aparecieron estos monitos feos? Sí. Me molestan. Que quiero mis papitas. Quiero mis pollas. No. Ok. Vamos a matar. Adiós, monitos feos. Ok. Relimpiamos el... El 50% del área. Ok. Vamos a evitarle todas las botellas. Y nuestras ganancias por ser un barcelero profesional. Bueno, me digas que ya se lleno. Ok. Vamos por acá. Vamos a ir por los malditos muslos que quiere. Hacer oro para la cuchilla. Que primero nos trajo para limpiar. Y ahora nos quiere hacer un chantaje. Sí. Un maldito chantaje. Para que... Le llevemos comida gratis. Al maldito loro. Ok. Ok. Veamos. Ahí es el loro. Uno, dos, tres, cuatro. Nos faltan seis productos para... ...quienar esto. Ok. Ok. Tenemos que seguir trabajando de ceniciento. Ceniciento, ceniciento, ceniciento. Y luego de trabajar de ceniciento, trabajamos de granjera. Un ceniciento son paga. Pero es una paga que se los lleva a los impuestos. Y tenemos que gastar en animales impuestos. O sea, prácticamente estamos creando un zoológico el cual estamos presentando. Porque... Ya se llevan impuestos. Se llevan hasta... Aquí nos vamos a la guía de la playa. Recogí la basura que hay por ahí. Se quita su... Ok. Ya recogimos más basura. Y vamos viendo que tenemos que sembrar aquí. No, no es es que no son necesarias. Ok, está bien. Vamos a pagar el impuesto. Que se usen todo nuestro saldo para pagar ese impuesto. Ok. Vamos. Mandemoslo al centro de ejército. Acá alguien va a ganar más dinero por todo lo que yo recogí. Ok, yo recogiéndolas aquí en la playa. Voy teniendo que limpiar todo. Ven, mis impuestos no limpian. Tengo que ir a recoger agua de la playa en la cual ya tenía botellas. Así que... A ver, eso. No se oye para criticarnos. Oh, ya aparecieron los buisandachos. Adiós. Oh, se están robando mi dinero. Oh, se robaron mi dinero. Corren, reen. Claro, pero mi amor. Sí. Ah, adiós. Sí, ya sé que tengo que recoger todo, pero... Es que tú... Consejo, he recuperado todo en tus monedas, mantendrás algo, ok, si eso ya lo sabía, solo que no tenías espacio para meter las monedas, luego por qué no se roban las monedas que no recogí porque tuve un ataque, ok vamos a comprar las semillas y esas especiales, la semilla no es eso, ok, ya ya me reconocieron, he conocido como detective at fire, ok, a ver, 12 semillas, y vamos a plantarlas una aquí, vamos a recogerla para que crezca, y la otra por aquí, vamos a recogerla para que crezca también, y vamos a recoger esas basuras, para no tener problema, y, ah, nos faltó una semilla, bueno, vamos a comprarlas, ya es bien, fixo, me niego a comprar esas semillas con soborno, que nos quiere ofrecer el kiwi, vamos a atrapar un nuevo Pac-Man, un mono, ojo, atrapamos un mono, pero este no es más gente para tripar, y hay muchas botes de basura por ahí, deberían poner, apareció otro mono, si, 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 ya se cree que conmigo, me niego a ser para que tengo que ir a buscar cosas bien lejos, que no están aquí, ok, veamos el último vistazo a la playa, no hay nada, ya tenemos agüita, para limpiar otras cosas, si es que las necesitamos, y vamos a llenar, esta cosa de botellas otra vez, parece que ya limpiamos todo al 100%, así que solo nos faltan las cosas, que tienen un poquito de oro, vamos a ver que nuestras encuestas sirvan para que recojan basura y todas esas cosas, muslo, bote de braduco, y fruta estrella, ok, vamos allá, se fijan que también el banco está bien lejos, está bien maldito lejos el banco, no es serio, ok, vamos a jugar más unos pollos, vamos a robarnos, más muslos, que raras plantas que crean muslos, hubiera creído que tendríamos que crear un creadero de pollos, ahí sacaríamos unos pollos, pero al parecer la carne crece en los árboles entonces, ahora nos vamos a jugar con las estrellitas, aquí, Kimian y se las comió en un árbol, y usó sus poderes de telepatria para traerlas de regreso, ah, ya vamos a pagar tu soborno, para que vas a usar esas 10 piezas que nos hiciste buscar por todos lados, las vas a hipotecar o qué, digo cabalista hermoso, quítate, ok, vamos a ir por las semillas, y, ok, valor a la cara, jiji, nada más se quejó, pero no pasó nada, ni aumentó el precio, ni nada, ay, que lo rotan inservible, ah, si alguien tenía una duda, así se obtiene un logro, haciendo todos estos intercambios se obtiene el logro, pero oye, toma, te traje 4 más, ah, si, el truck es una de ellas, pero este es el peor truck que he hecho en mi vida, 2 semillas por algo que todavía no crece, ok, alza la semilla, y vamos a arreglarlo, se supone, que ya casi completamos todo el mapa y aún no sale el gorila supremo, entonces, vamos a echarle aguita a este camión, y esperar a que crezca, oh, un animal ya está barrigón, ok, vamos a sacar de todas las monedas, dame monedas, ay, maldita sea, los impuestos se las quedó otra vez, ahora vamos a, a disparar a este baile, vamos a vaciar a este chango, oh, ya apareció, al fin el gorila, el que nos va a llevar a las copas de los árboles, todos esos lugares a los cuales no hemos podido ir a lo largo del juego, porque están ahí arriba, si, 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 ya voy a caer, pero, tengo que irme, ay, no debía acercarme tanto, me golpeó, y todo eso lo voy a, ok, voy a traer pokebolas, y te voy a atrapar, te voy a penetrar, andamos, pokebola normal, para que veas lo poco especial que hay en el gorila, y, vean, por lejos que tenemos que ir a necesitar dinero, pero, bueno, ok, llegamos a donde está el depósito, vamos a depositar todo nuestro dinero, y casi llegamos a las 500 monedas, no hemos llegado, pero supongo que llegaremos pronto, adiós cojodilo, adiós, adiós, nadie me podrá parar, vamos a atrapar, vamos a atrapar a ese maldito gorila de una vez, vamos a poder atrapar todo, dice que necesita estas cosas que parecen bananas, bananas ya abiertas, hay aquí el sistema tan mejor de árboles, uno que crea muslos, y otro que crea bananas, ok, no vamos a dejar que el maldito gorila las tome de los árboles, tu saca todo, no hay todo, no hay todo, no hay todo, aquí viene, y si llevo mis ganancias, no, no me sirve esta simbión nuez, quítate, adiós, ok, vamos a recoger los plátanos, y los vamos a meter al maldito gorila en la cara, porque no tenemos porquetones, esto parece ser un lugar muy placentero para los gorilas, es hora de enfrentar al gorila, según recuerdo le aventamos un plátano, se lo come, ya quiere que le pegue con un plátano en la cara, ok, en la carota, toma, toma, ya ves, ya se esta llorando porque te pegue, oh, ya se puso bien barrigón, ponelas, ponelas, ay maldito, no me encuentro, y no le dio ningún plátano que le lancé, ok, bueno, primero vamos a ir a vaciar nuestro, todo nuestro dinero al banco, y ahorita regresamos, ahorita regreso gorila, tananana, 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 al fin, ya tenemos a un gorila, ya vamos a poder trapar a todos los lugares a los cuales hemos ido, uhuuu, que tengo que ser, siempre, me he estado preguntando si enfrento a mis dos pokémon más fuertes a los que puedo llamar, al finoceronte y al finoceronte y a las cuales se marcharan a la culpa, a ver quien quiere meter los puntos, al pelearse entre ellos, se podría decir, yo te elijo, y gritarles a cada uno para que lo hagan, o nada más los voy a usar como método de transporte, para lugares a los cuales no puede ir, como atravesar rocas, o, trepar hasta la cima de los árboles, ok, ya volví, ya volvísimio, vine por mi dinero, y ahora si, no te vayas, ok, si, ya sabía que tenía que montar un gorila, ok, no me vayas a sobornar, con que, ay si, te voy a sobornar, porque, no, no me vas a chantajear, ok, si vamos, trepa, batón, ten, 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 y al fin ya estamos arriba, nueva área de la copa de los árboles, según recuerdo, aquí arriba había muchos huevitos de esos, de esos de colores, que obtener, así que vamos a hacer el número, nueve, ok, ahí, y brincamos, tu tu tu, ta 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 ta, brincamos otra vez, es que ya vi otro, otro huevito, ahí está, otro huevito, ah no, veo acá su pleno brinco, ok, ya vamos, 10, me pregunto si este gorila, traerá una bolsita, donde esté poniendo, todos mis huevitos, Que acabo de obtener Supongo que me tengo que bajar aquí Y estamos en La senda de la cascada Ok, lo que tenemos que hacer Es buscar la llave de oro Así que tiene que estar en un lugar alto Donde Ya hayamos estado anteriormente Posiblemente Pero este tenemos que subir Algo Venga, venga Ya sabemos que es para el otro lado Pero es por aquí Ok, ok No hay camino por este lado No hay camino Por este otro, hay una cascada De este lado Vamos a Ir por acá Por donde no es la cascada A ver que hay Oh, otro huevito Tómalo Ok, ya llevamos Varios Doce Pero no, no vamos a ir para acá Vaya que he escondido estado este huevito Que no lo vimos la primera vez que pasamos por aquí Y bueno Nos aventamos por la cascada Si el gorila sabe nadar ¿Qué? Tampoco sabe nadar el gorila Ay, no puede ser así Bueno, no vamos a limpiar nada Vamos a cazar a todos con nuestra gorila Ok, ya sabemos que para aquí no hay nada Vamos a ir para allá A los lugares a los cuales Recurrimos y no podemos subir Ok, maldito gorila Nadie me teme Adiós Adiós Vamos a entrar por aquí Ten 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 Ok, sube arriba, sube arriba, sube arriba, sube arriba Y llegamos a llevar Ok Ahí está la llave dorada Pero ahorita estamos enfocados en otra cosa No obtener los huevitos de pascua especiales Porque ya sabemos dónde está la llave Ay, no lo tomo Ok, este es el huevito número 15 Vamos por otro más Que estaba Eh Que presiento que si ya tomo la llave va a tener muchas cosas Entonces Quiero ir a los lugares Las cuales no pude haber ido la primera vez Esperemos que los hipopótamos no se hundan Y vamos por Aquí No se hundan conmigo encima Ya sé que el gorila debe estar muy pesado Y que no soy solo yo También es un gorila medio gordo Que acaba de comer como 5 plátanos Así que estaba llorando y mientras comía plátano Si vieron su labirma es así de Uuuu Me niego a que sea babá Y vamos a tomar el número Número 16 Creo Sí Número 16 Ahora vamos a ir por la llave que está allá arriba Ok no creo que nos faltó algunos lugares por ejemplo Aquí el chavo no sabe nada si está más alto Claramente podría ir aquí No creo que me damos un espacio mejor Ok vamos por aquí Creo que nos faltó checar de este lado la playa Podrino Trepamos aquí arriba Sube, 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 sube Y aquí venimos aquí Formar huevitos especiales Aquí hay otro Rojo Número 17 Y falta Faltan 3 ya está el otro número 18 y creo que ya exploramos todo lo que se puede explorar hacia arriba entonces supongo que la llave abre los últimos dos lugares donde están los últimos dos vamos de regreso ya sabemos dónde está la llave no te caigas, vamos por la llave y todos podemos entrar EURITINIZAZO pero que tal la lleva el primero, que tal la lleva el primero ya sabemos dónde está, esperemos que no sea nada complicado la llave dorada porque al parecer alguien tuvo tiempo de esconder huevitos y poner llaves en lugares inaccesibles si, el kiwi y obtuvimos la llave dorada y miren todo el tiempo que quisimos entrar a esta puerta que se nos había negado al fin se va a abrir esto es maravilloso eso, quiero suponer que ahí van a estar los dos últimos huevitos que nos hacen falta por recolectar espero, realmente espero que sí estén ahí porque si no, no sé dónde buscarlos en serio no veo más rocas que derribar, no veo las llanas a las cuales subirme que recuerden que digan, no, ahí tiene que estar todo entonces vamos a ir a la playa, esperemos que sea algo muy muy fácil o que falte y vamos viendo y chango, derribarlo ya no podemos abrir si estamos arriba del chango ok que disfrutes, aquí está el número 19 y ya lo vimos ahí está el 20, cueva, rastro lava, la que qué importa estamos al fin aquí esta no nos ha salido otra entiendo cuál es el rongo ok supone que tenemos que llegar arriba pero realmente no veo cómo bueno creo que va a haber un vídeo más sobre esta isla arenosa espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido cómo encontrar la mayoría de los huevos especiales cómo obtener el morila, dónde están los huevos, cómo obtener la llave dorada hemos descubierto muchas cosas en este vídeo, espero que les haya gustado si les gustó el contenido, suscríbanse al canal para poder ver más vídeos de Island Saber me ayudan mucho si se suscriben así si ustedes quienes tienen interés en este juego o seguir subiendo más vídeos de este comento en que falta el juego cual no, sus dudas acerca del juego y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós